No se le roba para decir que los mato 10 y esas cosas Jajajajaja Estaban haciendo ya las patas de aire Jajajajajaj Deme un chavo, deme un chavo, deme un chavo Chavo, un chavo piqui chavo ¿Dónde está? Aquí, aquí entró Búscalos ahí ¿Dónde está el otro? ¿Dónde va a caer? Aquí el lado de nosotros Ahí arriba ¿Dónde está el otro? Dónde está el otro Oh Él es moim Él es Vamos a tumbar a esos cabrones, que les dejé un regalito allí. Deja que bajen. Deja que hay un punto que cae en el piso. Se caí, se caí, se caí. Ya se fueron para el lobby. Se caí. Está mirando, está mirando, no jara. está bien está bien está bien está bien Voy arriba. No voy a nadie acá. Qué jodas de Kilmajega, ¿no? Ah, si le metí lo primero, ahí está yo acá, para que yo no fui pendejo, lo pensé. Pero yo, el primer tiro se lo di yo, eso me lo jodaste. Más tuyo. A ver qué se siente. No sé. Hay una mascarita aquí. No sé si está, bro. Mira, sé dónde carajo sale. Ni la escuché, pero ahí está escondido por ahí, no sé. Aquí están disparando. Yo y lo maté. Está ahí muerto. Más riscos, más recompensas. Tengo ahora, voy a comprar todos los perks. Chavo, no. ¿Dónde? Tengo todos los perks. Escuché el abanico de hielo. Tiene una mascarita ahí. No tiene. No tiene. Ya, yo me compré, ya que carajo. Me compré, eso, me compré USB, me compré todos los perks. Bueno, que no me compré. Y todavía tengo 13.000. Ya, no lo pude ver. Tengo un strike, y tengo... Otra persona. Están tirando. Uno que está cayendo del cielo, que se tiró en el encontro. A ver ahí va. O sol es. Juntos, lo lo marqué es que viene para acá ahí está, te lo dije, que viene para acá ya se fue para el lobby no te lo llegué ¿He tirado otra vez? ¿De dónde? Está muerto, ya lo maté Ah si, está en el piso pero heуб otra ventana por aquí Ya se murió, ya se murió Es que lo vi como hacia atrás Si mire, ya se murió medio ruble aquí Ah, lo vi ¡Soma! ¡Headshot! Lo que se veía era la cabecita Soma ¿Esta es agua? Si mire Ahí está Ahí está Lo voy a retirar Le dije Está cayendo un voltero ahí Tu me lo tombe No Tengo a joradito Esa es una pelota sin placas Echadito balas Ahí está cayendo uno por ahí Ahí está cayendo uno por ahí ¡Oh Dios! ¡Ah! Ahí está donde hay balas Aquí hay una caja de esta roja por acá abajo Sí, pero está casi Ya se va a poder hacer de la zona Ya se va a hacer de la zona No, todavía está en zona, pero ya no se va a ir Ahí hay uno Ahí está Echadito balas Ahí hay otro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me encuentro en la casita esa. No tengo balas de mono. Como él no. Tiene balas de agua ahí. Tiene balas de agua ahí. Muy bien. ¡Frente, frente, frente! Hay dos, hay dos, hay dos. Ayúdeme. Me pongo a ayudar. Me revivo. Me revivo. Revivete, revivete. Tienes uno ver aquí al lado mío. Soy la fucking metia. Me hice 13 kills, cabrón. Me hice 13 kills, mamabicho. Me hice 13 kills, cabrón. Me hice 13 kills. A mí me tienen que dar asesino. Me hice 13 kills, cabrón. Ayúdeme. 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 Asistente. Asistente. Es más que asistente, papi. O sea que papi fue, papi fue el segundo que dio las tiros. Se pasa cuando me robaban los kills. Me tomaban asistente como asistente. Y Ghost no hizo un carajo. No hizo un carajo entonces este cabrón. Mira mis kills. Mira mis kills. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, tengo sí. Cabrón. Tengo, tengo. Las del tipo sí, son dos kills con 600. Y cada persona tiene 600. O sea que le quitó 300 de vida a cada uno. Mira, 11.000 puntos. No me pueden decir nada. Esta vez sí que no son jovás. Esta vez me la hice yo solito. Sin ayuda de nadie. Qué puto. 5.000 de daño. Y 11.000 puntos. Y tú me vas a decir que fue ayudado. Esta partida se merece una foto. Hice 13 kills. Me dice 13 kills. Me dice 13 kills. No vuelve. No. Estoy bueno hoy. Ya mañana no hubo hasta el bueno. Creo que 3 o 4. Es que la puya en las nalgas me dio talento. Me dice adentro. Tranquilo que mañana voy a ir otra vez. Fui ayer. Fui hoy y mañana voy otra vez. No. Jajajaja. 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 Puedes ver para que me pullaran el culo. Cabron no viste. Me pullaron dos veces. O sea, tengo una alergia cabrona y pues a mi me ejerce que tengo unas pastillas y me pullan. Siempre tengo alergia, cabrón, yo sufro de alergia y también de presión alta, siempre tengo la presión alta, cabrón, no sirvo ya, ese no es el punto, cabrón, sabes que científicamente y técnicamente yo soy un zombie, porque nací muerto, por eso mismo sé que estoy jodido, ese no es el punto, la vaca fue porque me quemé, y soy un zombie, como soy un zombie te voy a comer por gordo, así me lleno. Uy, no, ese no, ese está chiquito. Me duele el culo, puñeta. Qué carajo, cabrón. Tofos, cabrón, no quiero saber, no quiero saber eso, cabrón. ¿Para qué carajo él quiere eso? Dile que lo borre, eso es un pelebicho que te metió pa' maricón. Te metió pa' maricón, no me joda. No, Alex siempre ha sido un maricón, pero gente, claro. ¿A quién tú estás sobando canto, cabrón? Tengo lobo aún, jodete. Pobre. No hay que me tocar. Me toco bronce, vaya mierda. No reclamarla para que me den chavo, mi pobre. Y José yéndose, José, ¿por qué tú te vas? Qué de verdad, bro, yo no entiendo este cabrón. Si te mueres, cabrón, me voy a hell. Me voy a hell, cabrón. No, pero a ver, no, yo no puedo llegarle allá. Papi me hegan ya. ¿Dónde vas? Papi, se fue pa' industris. Se fue pa' industris. Y ya vino pa' acá. Y ya está acá. O sea, seguramente vio a alguien y dijo, vamos a coger como puta. Mira, yo tengo una consulta. Y es ninguna, porque me voy a comprar los perks. Vengo ahora. Tengo una tarjeta plátino, ahora que me acuerdo. Espérate. Canjea, canjea, canjea. José, coge tarjeta. Coge tarjeta y canjea también tú, para que me den los chavos y compre el logo. ¿Dónde marqué? ¿Dónde marqué, mamabicho? ¿Dónde está la pistola? Está azul. La pistola está azul, lambebicho. Mira, tú vienes por aquí y escaneas aquí tu culo, cabrón. Ah, tranquilo que tengo cuatro. Tengo lo máximo que puedo cargar, cuatro. Bueno, se supone que son dos, pero yo siempre yo cargo con cuatro. Ahora vete, canjea esa mierda y me suelta a los chavos que te de. Y te callas la boca. Pues me mamas la punta del bicho y ponte placa, por favor. Ahora suban. Bueno, papi, ya estás aquí. Papi, tirame a los chavos. O sea, sube y tirame a los chavos. Que gana porque no le da chavos, puñeta. El chavo tiene uno para ganar. Estoy al lado tuyo, cabrón. Para tu información, papi, estos chavos son para comprar logo. Puede que te compras todos los portes también. Después viene, vamos a comprar los portes. Ese no es el punto. No necesito más chavos. Son 15k. No necesito más chavos, no necesito más chavos. No necesito más chavos para pagar la caja. No necesito más chavos, pero no necesito más chavos. A la caja. Tranquilo que ya también los tengo Oh, cogí muchos chavos aquí 2000 pesos Escucho gente, escucho gente ¿Son ustedes? Sí, pues, vámonos No, está solo Ahí abajo Ah, sí, cayó luego aquí Ahí abajo de mí ahora Me lo maté Ahí viene otro Bueno, 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 bueno Sí, porque ya iba de camino Yo cogí mi logo Yo ya iba para allá Sí, para cobrarle a la king No, mentira Yo no juego aquí Yo no soy papi ¡Embuste! Por eso es, porque si fuera gollón Tiene que robársela Papi y papi y yo veíamos a cada hato Cuando jugamos Call of Duty Dios mío, no sabe hacer las cosas tampoco Es que uno te dice algo Tú te vas para otro lado Mira, vente, sígueme Mira, viste, se quedó allá atrás Mira, viste, se quedó allá atrás Mira, viste, se quedó allá atrás Mira el diablo Suban para acá arriba, suban para acá arriba Mira tú estas balas aquí ¿Hay balas ahí? Aquí hay balas con cojones 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 Aquí hay balas y placas con cojones Si necesitan No, esto es el más bueno ¿Ustedes cogieron el lograo? Claro Y ahora hay gente allí cogiendo el lograo Se van ahí, se van ahí, se van ahí Ahí están cagados, se van ahí Ahí están más cagados Aquí hay uno abajo Está acá, está acá ¿Qué tienes, marico? Un logro Ahí hay más, mano Sí, joder, me la quitan, men ¿Qué voy a hacer? Hay otro más aquí, otro más Hay otro más, hay otro más Hay otro más, hay otro más Ve a este, me están tirando de otro lado ¿De qué arriba? Tengo dos placas Tengo dos placas Tengo dos placas ¿Has visto? Con todas las que hay en el tirano en el piso Tú me van a decir que tienes placas Sí, pero... No te ganas, ponga Puesta, puesta Se mataron aquí, también Tengo dos placas Tengo dos placas Tengo dos placas Tengo dos placas Tu pistola que yo si la voy a usar ¿Quieres mirar tu pistola otra vez? Yo le espero aquí Espérate Ay que es muy lejos, donde esta? Esta muy lejos, yo voy a abrir eso Quiero como unas pistolas de estos que tienen pistolas buenas porque son malos Bueno Mira tienen la DIR Ya esta, y tengo la static y la DIR Ya estamos bien Y tengo la perk ya Esta todo Lo malo es que no tienen la mira corta La Jacklass Ah mira este tiene la mira Ya la cogí Habia otra mas Estan cayendo gente para allá otra vez Si si, yo los estoy matando desde hace jato Si si, yo los estoy diciendo Estan cayendo desde hace jato Hay uno que lo ha matado ya cuatro veces No pegue frente 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 Mate a uno, mate a uno Podemos ir si quieres No pegue a uno Son malos con cojones Hay uno Hay uno ahí en la esquina de esa donde esta el punto hojo muerto tumbado O se revivio o se murio Ah no se murio se murio, miralo aquí el cuerpo Ah no pues miralo ahí Gracias por la aquí Estaba ahí Y aquí río Mira a mis chavos Tengo 27.000 Hay uno abajo ¿Abajo? Si hay que hay uno por abajo Pues yo voy a tirar un ataque aereo por si acaso hay gente fina Bajo, bajo, bajo Los tengo tocado Ay, para allá, para allá, para allá Que jodias uno frente al otro Tiro, tiro Esa mierda esa Vale tocar, abrón Eh, 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 eh Ayuda, ayuda Ayuda No hay que de mate, puñeta Si Jesucristo, olvídate de eso No te dejo por la espalda Si yo estoy aquí, nadie se muere, coño No hay otra vez ¿Verdad? Aquí hay munición para quien quiera Respirar, porque me estoy quedando sin aire ya No sé No sé Es que hay unos mosquitos o si Ellos son de carajo, pero cayó un mosquito Cayeron los dos mosquitos, no uno La espalda no va a venir por aquí Si, porque ella está fuera de zona Ok, yendo allá Se le metió un tirito Eh, alguien me está viendo Yo voy a subir, voy a subir un poco más alto Mira, mira, mira aquí Lo hicimos otra vez El mismo? Y los dos otra vez Hay dos, hay dos aquí Ahí está Otro más después Está Hay otro por ahí también, pero no Estoy poniendo en placa El kill nos pasó ahora Espérate, estoy esperando que no me voy a sorprendernos por la espalda Enemies soldier incoming Papi detrás de mí hay gente Por aquí abajo, por aquí abajo, por aquí abajo Si, estoy detrás de tuyo, pero detrás de mí hay gente Ah, dale, vengan No sé si va a venir a por mí Porque vio que cogí muy rápido, pero no, no viene ya esta fuerza No va a entrar, bueno Mira que allá arriba el techo hay uno Estos son papi Llamo al pana, están en la tienda Están en la tienda Tengo todos los perks Que rico Y de gratis Tengo 35 coca Porque no tengo máscara Tengo todos los perks, pero no tengo máscara Me tiraron, me tiraron Vamos a subir Mierda, no puedo subir Mierda, no puedo subir Mierda Ayúdame, ayúdame, ayúdame Están adentro en el edificio Me está viendo a uno Me está viendo a uno Está arriba, está arriba en el techo En el techo Si lo sé, lo sé, lo sé Si lo sé, si le di Si lo sé, si le di Si lo sé, si le di Está abajo, está abajo Jerry está abajo Ya lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Falta otro, falta otro Lo sube Lo sé, y queda ese de nosotros Dale Dale Vamos a ver Creo que quedó en primer lugar yo Franco tirado Bueno, no es carroñero No sé por qué carajo Franco tirado Porque no usé Franco tirado nunca Pero bueno, está ahí No me voy a quejar Maquinista Y José quedó de último Vámonos Y Ghost Significa que José se hizo 0 kills Bueno, se hizo 2 Me hice 11 Me hice Soy la fucking bestia Puñeta, olvídate de eso Voy a marcar las bolas